fiel en el carretel Motorola H30 querido amigo a ver, vamos a hablar de aplicación de cámara, los sensores que trae que esto y que el otro ya de por si tenemos un procesador el Snapdragon 7 7 8G plus, me hice un parate porque me confundí con, siempre me confundo no sé por qué con el 786 7 7 8G plus tenemos un sesión principal, acá arriba de 50 megapíxeles es cual píxel, ahora este son 12,5, 12,5, 25 más 25, 50 no me encuentro el examen de matemática por nudo tenemos una apertura focal de 1.8 8 y tenés OIS o sea, estabilización óptica o sea, no la de software sino algo dedicado para no sé si se ve el segundo es uno de ultra guay también de 50 yo lo he visto en el evento y la verdad este tiene una apertura focal de 2.2 cuando yo digo apertura focal la cantidad de luz que deja entrar soy José te salgo en la foto quedate quieto no te muevas pero hiper recontra fotógrafo bueno, no es para usted este video no es para usted usted ya debe saber así que no voy a hacer explicaciones para usted y después tenemos este de abajo que es de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal de 2.4 ahora vamos a fijar el tema de a cuánto podemos filmar la cámara delante está muy bien simulada la vas a ver ahí pero fíjate es de 32 con apertura focal de 2.3 ambas cámaras filman a 4K si no me llegó una 4K sí era 4K pero no dice a cuánto bueno, no vamos a chumiar siempre con la aplicación nativa que tenemos ahí la pantalla insisto la pantalla de este teléfono es una bestia fíjate que tenemos para variar macro que no dice el sensor macro de profundidades bien hay Batman cornudo hay Batman cornudo hay Batman cornudo listo ultra guay el Batman cornudo y común no sé cómo suena voz común pero bueno no importa hay el trapito sí tenemos modo retrato fíjense que el modo retrato parece que hace el objeto también ¿no? sí pareciera modo pro pro gamer todo esto que usted que es el señor recontra no te muevas que se me mueve la peluca el aguerotipo no anda vas a ver qué significa toda esta cosa de acá y después bastante completa bastante completa todo recorte color directo nice vision a ver la vision a ver señores es un celular usted si quiere hacer el fotógrafo recontra pero no use un celular cómprense una cámara que tenga coso nocturno visión nocturna para usted selfie general mire usted paranámica sargental ah no una paranámica esa que nunca llamamos una vez escáner esto es muy útil captura doble la verdad está bueno para el uno para mí la verdad está ahí filmando y voy filmando y salgo en cuadrita la verdad ultra res y en video tenemos cámara rápida color directo y coso ahí se tiene cámara lenta vamos a video cámara lenta la tenés a cámara vamos a a a a a medir la cámara lenta de esto vamos a dejar que nuestro amigo Batman caiga y se cayó vamos a ver como que no también tenemos el tema de procesamiento vamos vamos ay lenta de serio no sé está como rugiendo pinga no hace buen foco después tendría que haber hecho un foco mejor pero bueno parece una película de terror bueno 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 todo de retanto perdón tenemos para cerrarle el audio relación de aspecto fíjate que tenemos se despliega un menú el aspecto así nueve y pico no sé cuánto y cambia después tenés 4k full hd 4k son las dos versiones que tenés felices tocamos acá nada le corremos lo que recién dijiste ya se encarnó 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 a ver acá ahí está mirá tasa de fotograma 240 120 y 960 960 es una bestia esto mirá en cámara lenta en vídeo full hd 4k relación de aspecto lo tenés ahí a 60 pero 4k solamente a 30 bien foto vayan poniendo pausa hdr ya viene incorporado pensé que era una sonrisa no si veo boleto lente que veo medianoche modo retrato cálculo de ese más o menos lo mismo modo pro no creo que haya demasiado acá lo mismo y bueno más listo vamos a configuración y anda poniendo pausa así te va a venir te va a venir de fábrica foto selfie invertida esto está bueno porque viste cuando haces videos cortos lo que sea siempre sale al barrio bueno esto está bueno porque te va a salir bien si no si no se me dio video tenemos acá estabilización fíjense que estabilización que creo que es a 1080 vamos a probar igual el hdr10 no está habilitado tienen que habilitarlo configuración configuración de captura vaya poniendo pausa useta cuadrícula de asistencia siempre y configuración de guardado obviamente como no tenemos para micro sd va a ser acá o sea muy completa che muy completa la aplicación y el batman que tenemos de las cámaras de aplicación de cámara igual si no te gusta esta puedes usar y quieres tener más opciones puedes usar la de como se llama esta la de open camera una de las cosas que quiero ver a ver si deja cuando estamos grabando video vamos a grabar cualquier cosa pero fíjense a ver si me deja vamos a poner acá a nuestro modelo si me deja si pasar a lo ven bien ahí eso me gustó tal vez la velocidad no sea la más rápida pero es como vieron como un pequeño tironcito pero lo puedo hacer que muchos teléfonos no estaban dejando hacer eso así que bueno y me dejan sacar foto a ver que calidad tenemos de foto a ver como quedó el video fíjense se me deja poderoso bien miren fíjense que no pasar a bueno bien ahí eso me gustó a ver la velocidad no se va a dar más rápido pero no tira tantos tirones fíjense que se nota que con el procesado lo deja mejor pero fíjense que no buen sonido buen sonido y está bien firmamos 1080 tenemos que probar en 4K así que bueno esta fue el análisis de la aplicación y las cámaras del Motorola H30 suscríbete a canal dale a la campanita dale like y compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegramos de fusión y otro de chat pasar por el que vos quieres dejarnos comentarios y disculpe por la tentada de recién nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance muy bueno de la campanita